Mantener el cuerpo activo y la mente enfocada es una prioridad de mi profesión. Para afrontar con energía los retos de mi día a día. Es por esto que todos los días necesito una alimentación nutritiva y balanceada. Que mi energía sea deliciosa y que incluya complementos fáciles y rápidos de preparar. La Fórmula 1 de Herbalife Nutrition es una elección ideal para obtener nutrientes esenciales. Buena fuente de proteína, 21 vitaminas y minerales. Aporta fibra dietaria, es libre de colesterol y grasas trans. Aporta solo 90 calorías por porción cuando es preparado en agua. Es una buena alternativa para complementar mi nutrición sin descuidar mi figura. Me aporta nutrientes claves y energía para mantenerme activo. Además me ayudan a mantenerme en forma y es delicioso. El consumo adecuado de proteínas junto con actividad física regular. Ayuda a desarrollar y mantener la masa muscular. Contribuyendo a reducir la pérdida natural que se genera con el paso de los años. Yo tomo Herbalife Nutrition. Contacta a un distribuidor independiente o ingresa a herbalife.com.co Perro.